Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio pedagógico. Nosotros somos estudiantes de la carrera de inglés. Actualmente estamos cursando la clase de taller de comunicación con la licenciada Adelfa Gavarrete. Si estás culminando tus estudios de secundaria y aún no has decidido qué carrera elegir, te invitamos a formar parte de una de las mejores carreras de la UPN-FM, Inglés. La carrera de profesorado en la enseñanza del inglés forma a los futuros docentes de inglés como lengua extranjera que impartirán dicho idioma en todos los niveles del sistema educativo nacional. La carrera del profesorado en la enseñanza del inglés en el grado de licenciatura del Departamento de Letras y Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tiene como misión la información de profesores en las diferentes áreas de la educación, compromiso y liderazgo en el sistema educativo nacional. La carrera de profesorado en la enseñanza del inglés en el grado de licenciatura del Departamento de Letras y Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tiene como visión fortalecer su liderazgo en la formación de profesionales competentes, críticos, reflexivos y propositivos en el campo de la enseñanza del inglés. Nuestros objetivos generales es formar un profesional con sustento teórico-metodológico en las ciencias de la educación, capaz de abordar problemas y generar innovaciones en el campo de la enseñanza del inglés y que faciliten el proceso de aprendizaje. Nuestros objetivos específicos son formar profesionales en la enseñanza del inglés, capaces de satisfacer las necesidades educativas del país y facilitar al educando los conocimientos, habilidades, actitudes para que puedan comunicarse con fluidez y con un dominio lingüístico en el idioma inglés. ¿Qué estás esperando?